Las cosas no se dan y terminamos haciendo desgaste que no deberían. Así que el equipo tiene que entender que hay que dar la cara a estos dos juegos. Yo tendré que darle a estos dos partidos también, si me toca jugar o no, apoyar. Y al final del torneo, la directiva hará un análisis de quiénes se tienen que quedar y quiénes se tienen que ir. Nosotros tenemos que obedecer lo que nos dieron porque están en todos sus derechos. Yo creo que, lo dije ahorita, la afición de Chivas no merece esto, merece un tipo de jugadores que sean ganadores. Y yo creo que nosotros no lo estamos haciendo. Me incluyo, soy el primero en reconocer que no he cumplido con las expectativas. Me trajeron para ganar, para estar peleando arriba y no estar pasando esta vergüenza en la que estamos ahora.